Si no hay boda, no hay pastel, ni siquiera una rajita Si no hay boda, no hay pastel, ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Vitoridades, la pura es la rosura No vas con tu banana, ni ahorita ni mañana me vas a convencer Toma tu banana, me busco una bolana que quiera por pasarlo Alexis, DJ Que buen sabor y el ritmo sonora máxima Al ritmo suenan los tambores Al ritmo suenan los tambores Esta cumbia van a bailar Esta cumbia van a gozar Al ritmo suenan los tambores Al ritmo suenan los tambores Esta cumbia van a bailar Esta cumbia van a gozar Por favor